Un panel llamado Mujeres en el Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el Perú, el cual va a ser moderado por Andrea Hermosa, especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate, quien va a estar compartiendo también con panelistas con experiencia. Andrea, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Uy, llegó la mitad de la gente del simulacro. ¿Qué pasó? Se la pierden, se la pierden. Estás muy enterado, muy bien. Bueno, feliz en verdad de que los que estén acá estén súper despiertos y súper atentos a lo que está pasando. Gracias por tenerle la importancia de vida a este momento. Yo estoy súper feliz de poder compartir este espacio con mujeres de las que sé que puedo aprender mucho. Y estoy muy feliz de que Innovasubio me haya permitido tener esta oportunidad que en ningún otro momento hubiese tenido. Y estoy muy feliz que ustedes también puedan ver esa oportunidad como algo único que tenemos hoy y que podemos compartir juntos. Entonces, para aprovechar al máximo nuestro tiempo y poder estar atentos en mente, corazón, cuerpo y espíritu y aprender juntos hoy día, quiero primero darle el pase, invitar a que pase a Eva, Eva Preciado, de Wise Perú. Aplausos para ella, por favor. Eva es ingeniera industrial y de sistemas por la Universidad de Piura. Es ex beneficiaria del Pronavec, además. Un talento que viene egresando también de un colegio mayor secundario presidente del Perú. Y hoy está liderando Wise Perú, una iniciativa muy potente que promueve el emprendimiento de mujeres que están en el mundo STEM. Ya nos contará más. Quiero también invitar a Gabriela Sobarz. Un aplauso para ella, por favor. Ella, como muchos ya sabemos, es directora de innovación y emprendimiento de la Universidad Cayetano Heredia, ex subdirectora de innovación y transferencia tecnológica de Concitec, de Bioincuba y de la oficina de transferencia de tecnología y propiedad intelectual de la Cayetano también. Y por último, queremos invitar a que se nos una, por favor, a Lucinda Vela. Otro aplauso para nuestra anfitriona. Ella es psicóloga con especialidad en innovación de empresas sociales de la Universidad Católica del Perú y de la EAFIT de Colombia y actualmente es coordinadora general del proyecto del DERD. Y bueno, empecemos. Yo quiero empezar dándole el pase a cada una de ustedes para que se puedan presentar… ¿Todas tienen micrófono? Tengo doble. Para que se puedan presentar una idea a fuerza que a todo el mundo nos quede marcado de qué va su iniciativa. Bueno, yo trabajo en la universidad, hace 14 años que estoy en el ecosistema, llevo 18 años en Perú y de los 18 años llevo 17 trabajando, conozco casi todas las regiones del país, creo que más que de Chile. Y digamos que agradezco al Perú las oportunidades que me ha dado y al ser mujer tampoco he sentido mayor problema en torno a, digamos, a mi género. Sí he tenido la suerte de poder presentarme y estar en eventos y trabajar con muchas personas de diferentes regiones y la mayoría han sido una mezcla siempre entre hombres y mujeres. Y desde la universidad nosotros queremos promover el desarrollo también junto con Eva, estamos también en una iniciativa en conjunto con la Universidad de Piura para promover el desarrollo de STEM y de mujeres STEM. Y desde mi puesto ahora como directora de innovación lo que queremos es promover que nuestras alumnas de las carreras STEM que tienen y nuestras alumnas que están además en medicina, cuya carrera es mucho más marcado la diferencia entre hombres y mujeres. Pero este año, por ejemplo, la universidad, los primeros puestos ingresantes todos eran mujeres en todas las carreras. Entonces eso nos llamó la atención al rector y en realidad a todo el mundo porque quiere decir que hay un talento que antes no estaba presente y desde mi oficina lo que queremos es promover que estas chicas cuando salgan entre 5 y 7 años más lleven ya el chip de las competencias transversales vinculadas al desarrollo de innovación. Gracias, Eva. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Eva Preciado, estoy a cargo del programa WISE por sus siglas en inglés es Women in STEM Entrepreneurship Mujeres Emprendedoras en STEM. Así que bueno, en un momento les voy a contar un poquito más de detalle y la verdad que es una felicidad poder compartir con mujeres que están justamente también liderando programas, iniciativas para poder seguir impulsando este ecosistema de innovación y emprendimiento. Gracias. Gracias. Hola. Hola, muy buenas tardes. Sí, quien le habla es Lucinda Vela, yo de San Martín. Pertenezco al proyecto Dinamización de Cases Sistemas Regionales de San Martín, pero provengo del Instituto de Cultivos Tropicales, que es una entidad que ha venido trabajando por más de 25 años en el cambio de actitud de personas hacia una economía lícita a través de la innovación, de la investigación, de la gestión de capacidades y la transferencia tecnológica. Durante todo este proceso, trabajando siempre de manera, con la paridad de género, pero también siempre reforzando esa valoración que tiene la mujer en cada uno de los espacios. Muchas gracias a todas. Quisiera empezar esta conversación preguntándoles ¿cuál es, desde su experiencia, desde su trayectoria, desde sus organizaciones, desde su vida, cuáles son esos desafíos a los que se enfrentan las mujeres en general y en el ecosistema de innovación y de emprendimiento? ¿Y cómo es que los han podido superar? Gaby, de repente nos puedes contar un poco de tu experiencia al respecto. Me río porque ya lo hemos estado como que discutiendo y quizás va a ser un poco polémico lo que voy a decir, no sé si es polémico, pero desde mi experiencia, cuando una mujer en general tiene como, no puedo decir un carácter fuerte, pero sí quiere imponer sus ideas y decir, lamentablemente uno empieza a generarse como una chapa de, tiene el carácter fuerte o este es media loca. Entonces dicen eso de las mujeres cuando queremos imponer las cosas, sin embargo cuando un hombre hace lo mismo hoy es ganador. Entonces hay que tratar de romper el estereotipo y tenemos que darle la posibilidad a las mujeres que no necesariamente tienen el carácter o la formación de sentarse esa chapa, ponérsela, y que tienen muy buenas ideas, pero que no se atreven a decirla porque lamentablemente además estamos en una cultura extremadamente machista. O sea, agradezco que el día de hoy en realidad creo que hay una equidad, hay una paridad y eso es algo que hay que, el ambiente acá no es 100% hombre, yo creo que hay 50% y eso es algo que ha ido cambiando en el tiempo. Sin embargo la cultura machista en el país es una cultura machista muy fuerte. Hay lugares en los cuales tú ves y están llenos de hombres y no hay una sola mujer tomando una decisión, incluyendo los ministerios como el NIDIS, que puede ser la ministra una mujer, pero eso no significa que para abajo se respete. Y lo otro es que a nivel de la investigación, y bueno, Eva lo va a profundizar un poco más, pero el 30% de todos los investigadores son mujeres. Y de esos 30%, si ustedes sacan la cuenta, ¿cuántos van a hacer un emprendimiento? Eso cae en picada, ¿qué? ¿Alguno por ciento? Bueno, Eva nos podrá dar más datos sobre eso. Pero eso generalmente juega en contra de que tengamos tantas emprendedoras visibles que sí existen en otros países. Entonces sí estamos un poco al debe en el desarrollo de una cultura de emprendimiento, no solo de emprendimiento, de innovación o de investigación, que premie el que la mujer se presente a este. Y además, no necesariamente tenemos o diseñamos herramientas que permitan que las mujeres puedan desarrollarse en sus carreras, tanto de investigación o innovación o como emprendedora. Bien, bueno, la verdad que tiene bastante razón justamente lo que acaba de mencionar, Gaby. Y desde esta perspectiva, esta mirada aquí, siempre me gusta ver mucho la audiencia porque justamente puedo hacer como que un escáner de la participación de la mujer también en este tipo de eventos. Entonces, para abordar un poco este tema de los desafíos, justamente ya más ligado al tema técnico, un tema más de, por ejemplo, áreas STEM, que definitivamente ahí tal cual hay una brecha bastante considerable. Solamente pensemos, según datos del Banco Mundial, la población representada por las mujeres significa un 49.58%, pero sin embargo, esta distribución o las posibilidades justamente de poder participar del mundo de la tecnología o de propiamente de estas áreas STEM no están distribuidas en la misma proporción. Entonces, ese es un dato bastante interesante, que de hecho las Naciones Unidas también justamente refuerza esto e indica que la desigualdad justamente entre géneros, cuando hablamos de educación en áreas STEM, también es considerable. Ahí tenemos 28% de mujeres investigadoras actualmente, mujeres, hablamos de mujeres, y cuando vemos ya la educación superior, notamos que justamente un 35% de las personas que se inscriben o que llevan esta carrera STEM son mujeres. Y esto justamente acarrea, es toda una línea, viene desde muy abajo, desde el tema de la educación, súper vital, y justamente lo enlaza y va avanzando en poder acarrear más problemas, como por ejemplo, el decidir optar por una carrera STEM, el decidir emprender, si de repente ya opté por una carrera STEM, ahora cuántas de esas mujeres que han decidido estudiar una carrera STEM, deciden también emprender, que es algo también muy importante para dinamizar el tema de la innovación. Entonces, hablamos de estos porcentajes importantes y por ello quiero resaltar que el mayor desafío es justamente ese acceso a una educación científica de calidad. Si desde ya tenemos problemas con el tema de la educación, mucho más si hablamos de una educación científica. Luego están también los sesgos, los prejuicios, que orientan a la mujer a poder tomar una carrera profesionalmente orientada para mujeres. Eva, y una consulta, ¿cómo están logrando cerrar, por ejemplo, esa brecha o de qué manera están aportando con estos desafíos que nos mencionas desde tu experiencia? Sí, justamente nosotros nos enfocamos mucho en el tema de las áreas STEM y estos porcentajes que justamente mencionaba llevan a crear programas como WISE. De hecho, aquí he traído una agendita, ahí pueden ver el logo del programa, por las siglas en inglés, Women's in Entrepreneurship, ¿no? Entonces, aportamos capacitándolas, justamente brindando, que creo que ahí calza muy bien esta consulta, porque realizamos mentorías, concursos, brindamos las plataformas para las mujeres que quieren o que ya están emprendiendo, ¿no? Entonces, lo realizamos un poco más ligado al tema de la educación. Excelente. Y ese es todo un mundo. Realmente, finalmente la participación de mujeres en diferentes rubros tiene también diferentes matices. ¿Cómo ves tú, Lucinda, también desde tu experiencia, siendo además líder de este proyecto tan bonito, las oportunidades que hay para contribuir a este fomento de participación de mujeres? Sí, yo puedo decir algo que lo he vivido y siento que este tema del machismo muy arraigado, si queremos verlo, no se notó en este espacio vincular, porque desde el momento en que estoy liderando esta iniciativa y un grueso de actores quienes decidieron decir, bueno, o proponer a Lucinda que se haga cargo de esta iniciativa, que nos represente, desde ahí yo valoro mucho este rol que nos asignan, tanto los varones y las mujeres. Pero las mujeres en nuestra región también tienen cargos bastante potentes, están bien posicionadas, es decir, están liderando iniciativas. Entonces, creo que esa parte aquí en San Martín, por más que nosotros digamos, sí, hay un fuerte machismo, también podemos decir que sí, estamos teniendo oportunidades para poder nosotros representar y representarnos como región en varios espacios. Por ejemplo, tenemos la universidad que es representada por mujeres, tenemos el Cite Acuícola que está representado por mujeres, tenemos los emprendimientos que están marcando la línea de mujeres y a su vez también podemos identificar que algunos emprendimientos están direccionados hacia un grupo de mujeres, que es según su competencia y su expertise y los otros emprendimientos también para los varones. Entonces, yo sí creo que nosotros a este nivel para el tema de dinamización de ecosistemas, estamos ya tomando un poco de conciencia de qué es lo que necesitamos nosotros como región y qué cosa hay que hacer. Pero sí nosotros tenemos un desafío quizás como mujeres un poco más, que tenemos que hacer las cosas más ágiles, tenemos que hacer, tener victorias tempranas para poder ir demostrando de que realmente ese compromiso que nos están asignando tiene que ser devuelto en productos, ¿no? Eso sí, sí quiero resaltar y es algo que le debemos también a nuestra región. Totalmente. Y sobre eso también rescato que en todas las intervenciones hablamos además de cosas concretas, Cómo llevamos toda esta problemática a acciones, a proyectos, iniciativas, estrategias, diferentes maneras que existen para poder de manera más eficiente poder tener este concepto o este enfoque de género, un enfoque donde vemos que hay, que buscamos diversidad de pensamientos, diversidad de personas hablando en una misma mesa y quisiera aprovechar que tenemos un tiempo con ustedes para que nos puedan compartir a todos los que están ahora liderando diferentes proyectos desde diferentes entidades, qué estrategias ustedes creen que han sido las más efectivas en el desarrollo de sus proyectos para justamente colocar este enfoque sobre la mesa y poder y poder dinamizarlo más. Bueno, desde nuestra universidad una de las cosas que estamos haciendo es tratando de traer mujeres referentes. hicimos un conversatorio entre una emprendedora uruguaya que ya estaba ganando venture capital de millones de dólares para un emprendimiento biotech, luego trajimos a una profesora que había patentado desde Chile de la Universidad de Concepción y luego una investigadora de nosotros. Invitamos a, eran más o menos unas 80 o 60 personas, la mayoría mujeres, ¿ya? Y habían estudiantes también, entonces era como ver y había muchas estudiantes que después nos dijeron yo quiero ser como la de Uruguay, yo quiero llegar a estar en eso. Entonces, y esas chicas están ahora en tercer año, entonces si en tercer año de universidad están pensando eso, a nosotros nos corresponde como incubadora desarrollar todo el camino de la pre-incubación o la entrega o la entrega o modificar los currículum para que incorporemos dentro de los currículum de las universidades todas las competencias vinculadas a eso, vinculadas a que esta chica pueda luego y lo otro que también es interesante es cuando tú le muestras o le presentas las diferentes oportunidades que hay fuera del país porque hay muchas oportunidades para nuestros alumnos de conseguir fondos chiquitos para probar cosas y muchas veces no entregamos esa información y las mujeres además hay infinidad de programas dirigidos a mujeres entonces nosotros estamos tratando de poner toda esa información que sea fácil de adquirir para nuestras emprendedoras y fácil de adquirir para todos en general la otra cosa que estamos tratando de trabajar también ahora con empresas es la generación de barrios emprendedores o escuelas innovadoras con un énfasis hacia mujeres y como decía Eva una de las cosas más importantes es que el desarrollar una carrera STEM en general para no comienza en cuarto cuando estás terminando la secundaria en realidad una mujer que quiere hacer una carrera en STEM tú eres científica de chiquita o sea te gusta eso desde chiquito y yo sí quisiera hacer una digresión en que nosotros tenemos dos tipos de mujeres y también lo discutíamos tenemos las mujeres que están en STEM pero tenemos también aquellas mujeres que y la mayoría son cuando uno ve los rankings la mayoría de las personas que emprenden por subsistencia son mujeres que tienen que darle de comer a sus hijos y obviamente ahí el tipo de herramienta que tenemos que dar creo que todavía falta sobre todo en todas las regiones y también en Lima programas que apunten hacia esas mujeres no sé donde tú vayas al barrio a hacerle las cosas porque ellas no van a poder desplazarse una hora para ir a no sé a la Municipal de Lima los que conocemos Lima no sé van de Carabahillo a la Municipal de Lima imposible más con tus hijos entonces desarrollar programas específicos para ellos para ellas y además vinculados a un capital chiquito un capital que ellos puedan utilizar generalmente estas mujeres justamente porque son de subsistencia y porque tienen que dar de comer a sus hijos son las más cumplidoras entonces no creo que hay un debe en ese sentido desde los gobiernos locales y centrales de poder generar este tipo de apalancamiento para estas mujeres puntualmente y escuchar sus necesidades eso no hay o sea nosotros no he visto ninguna en los DER ni tampoco fuera de los DER algunos programas han habido chiquitos no vinculados a Inovate pero sí otras cosas pero creo que hay un debe en ese sentido de poder movilizar estas cosas hacia los barrios donde están estas mujeres hacia los asentamientos humanos en los cuales su necesidad de emprender se ve por la necesidad de sobrevivir entonces estamos hablando como que de herramientas de instrumentos completamente diferentes que de alguna manera estamos al debe sobre todo para estas mujeres que son pobres y que el emprendimiento es de subsistencia eso y muy relacionado con lo que veíamos en paneles pasados también sobre cómo el emprendimiento de la innovación también tienen un rol importante en el impacto en el desarrollo no solamente de la innovación per se sino en el bienestar que esos proyectos pueden generar en las personas en los ecosistemas naturales también Eva desde tu experiencia ¿cuáles han sido esas estrategias que consideras que son importantes y que son un insumo valioso también para que todos los aquí presentes puedan tener alguna noción lineamiento inicial que les permita incorporar estos enfoques en sus proyectos Sí creo que hay dos principales estrategias y es claro hay muchas actividades que se pueden realizar pero es muy importante trabajar cuando se habla de perspectiva de género con sentido de comunidad y también con colaboración con los demás los demás actores del ecosistema ¿no? ¿y por qué lo digo? porque por ejemplo cuando una chica entra al programa WISE se pregunta ¿por qué voy a entrar al programa WISE y puedo quizás obtener capacitaciones o mentorías en cualquier otro programa ¿no? pero cuando ya están dentro ¿no? y justamente es una forma también de poder captarlas ven que encuentran un espacio de confianza donde hay más mujeres con historias similares con desafíos muy similares pero que justamente trabajan con este sentido de comunidad ¿no? el poder compartir espacios de networking el poder conversar al respecto de estos temas ¿no? con total libertad así que esa es una estrategia bastante importante en todo y de hecho que el tema de la colaboración y la sinergia con los actores del ecosistema es mucho más fundamental también porque implica justamente de que no solo sea un programa como tal ya que este programa está justamente liderado en Perú por el Centro de Innovación y Emprendimiento Habudep de la Universidad de Pura pero también tiene implicancia en más países de Latinoamérica entonces estamos en la constante búsqueda de justamente más actores que se sumen a la iniciativa ¿no? ahora tenemos por ejemplo a la Fundación Alemana Friedrich Naumann al British Council a Falabella.com y hemos tenido también a Caja Pure entre otros actores ¿no? esto es muy importante porque también brinda la sostenibilidad del programa pero además permite dar este acceso de forma gratuita para las emprendedoras ¿no? entonces tratamos de apalancar justamente ambas partes para que las emprendedoras puedan también salir beneficiadas dentro de este marco nosotros trabajamos con bueno diferentes proyectos tenemos cursos de formación recientemente hemos entrado un público mucho más joven por decirlo porque en sus inicios WISE ya bueno va a cumplir cinco años este 5 de noviembre va a cumplir cinco años y en sus inicios pues ha estado trabajando mucho con las emprendedoras pero claro ves el problema y en realidad está mucho más atrás por eso es que ahora estamos trabajando en proyectos con universitarias de ingeniería medicina y psicología de UDEP campus Lima y ahí tenemos el apoyo justamente de British Council luego también vamos a sacar un proyecto enfocado ya en niñas ¿no? en estudiantes de cuarto de secundaria para sensibilizarlas y que puedan elegir una carrera STEM no se trata de una imposición social se trata de una decisión de la mujer justamente y mucho tiene que ver también personalmente de poder claro nosotros nuestra chamba está en poder justamente sensibilizarlas brindarles todas las herramientas pero la decisión finalmente recae en ellas ¿no? ellas pueden decidir o no optar por una carrera STEM ¿no? así que eso es un poco lo que nosotros trabajamos con las estrategias nos apalancamos mucho de las organizaciones una red de mentores bastante sofisticada que pasa también por procesos de selección lo cual implica de que claro nosotros somos los entes que organizamos pero nos ayudamos de una red de casi 100 mentores que justamente acompañan a estas emprendedoras a estas mujeres que quieren emprender ¿no? o que ya tienen propiamente un emprendimiento entonces estas son algunas de las opciones que estamos manejando pero si es muy importante también trabajarlo con este sentido de comunidad que menciono y la colaboración ¿no? que interesante que al final este esta esta palabra colaboración esté al final a lo largo de todo de todo lo que hacemos porque definitivamente mientras más seamos y mejor articulados estemos vamos a lograr cosas más más importantes y por ahí también viene el por qué buscamos generar estos espacios donde haya más mujeres en la mesa trabajando tomando decisiones aportando porque si buscamos no solamente trabajar entre regiones porque entre regiones generamos más porque tenemos diferentes vivencias diferentes fortalezas diferentes necesidades que se pueden complementar eso sucede también a nivel individuo y no solamente es Igno Basuyu como muchas regiones sino también como muchas personas y como todas esas personas tienen algo importante que poner sobre la mesa con todas las diferencias que de vida y de conocimientos que tengamos y sobre eso Lucinda quería saber si tú también desde toda la experiencia que tienes puedes compartirnos experiencias o quizás también beneficios que has encontrado de trabajar activamente buscando este involucramiento de todos Sí, claro en este proceso nosotros que venimos como DER hemos encontrado de todo en el escenario en todos en los actores muy colaborativos actores y actoras en ese camino por ejemplo hemos ido aprendiendo que debemos ir caminando hacia una línea de respeto sobre todo el respeto a la opinión aun cuando no estemos de acuerdo o nos guste por un lado así opina la mujer o así opina el varón hemos tratado de ir aprendiendo eso y creo que esa parte fue lo que nos está conduciendo a nosotros de alguna manera a poder integrarnos y llevar a situaciones a resultados por un lado por otro lado en el marco del DER lo que estamos buscando en este momento y a manera de estrategia para poner mayor involucramiento a las mujeres porque sí es cierto que todavía nos falta involucrar más nos falta incorporar más mujeres porque en nuestro equipo como DER por ejemplo el subproyecto 1 que trata del fortalecimiento de capacidades a los actores del ecosistema está liderado por dos mujeres es uno de los principales proyectos que tenemos y que allí vamos a hacer una de las estrategias es precisamente además de aproximadamente 200 o 300 actores que vamos a capacitar tiene que estar insertado por lo menos un buen grueso de mujeres porque necesitamos hablar el mismo lenguaje cuando estemos en los diferentes espacios y que tengamos voz de apoyo porque muchas veces hablar de estas actividades que son nuevas para nosotros como dinamizar el ecosistema se convierte muchas veces en un obstáculo entonces lo que tenemos que ir nosotros es aprendiendo pero aprendiendo de manera colaborativa el lenguaje que todos hablamos para que podamos reorientar nuestras propuestas y también podamos ser escuchados y respetar los que nos escuchan entonces yo sí creo mucho en la participación del varón y de la mujer en estos escenarios creo que eso nos hace más potentes nos hace más fuertes porque ambos tenemos tantas capacidades fuertes que podemos unir porque si nosotros hacemos fuerza con nuestras habilidades y nuestras creatividades que nosotros tenemos pues vamos a hacer que cada uno de nuestros espacios de trabajo sean agradables y sean mucho más productivos entonces nosotros buscamos fortalecer las capacidades no solo de las mujeres sumamos más mujeres pero queremos seguir sumando más equipos colaboradores queremos seguir integrando a las mesas de trabajo y eso lo vamos a trabajar es una tarea que tenemos con todo nuestro equipo del DER y las instituciones acá de que sigamos sumando a más actores y es cierto representa a una persona pero hacer ese efecto multiplicador dentro de sus empresas dentro de sus organizaciones para que en un momento como me pasó en mi región me dicen me dicen Lucinda y que es el DER y es cierto porque no llegamos todavía a todos entonces tenemos que ir aprendiendo a comunicarnos en los diferentes espacios entonces así como muchos no conocemos lo que es el DER tampoco vamos a conocer algunos lenguajes que hablamos comúnmente nosotros entonces desde mi punto de vista como DER nosotros vamos a convocar a más mujeres vamos a seguir socializando más las iniciativas para seguir integrando a más y poder hacer que nuestro ecosistema en San Martín esté también inmerso en todo el ecosistema del Perú y de América Latina excelente me gustaría hacer una última pregunta antes de pasar a las preguntas que puedan tener en el auditorio si alguna de ustedes podría decirnos cuál es esa razón fáctica en por qué tenemos que incluir a mujeres es porque suena bien es porque está de moda es porque bueno ya necesitábamos ¿qué hay detrás de que queramos involucrar a más mujeres en los ecosistemas de innovación y emprendimiento? Bueno, yo voy a partir para mí es la complementaridad o sea primero necesitamos equipos multidisciplinarios necesitamos equipos con paridad de género porque no es que solo las mujeres van a salvar el mundo no o sea nosotros necesitamos el pensamiento analítico que probablemente tienen los varones por la lógica de la formación estructural de su cerebro versus la forma en que las mujeres bueno en realidad los hombres se enfocan en una pueden enfocarse súper bien en una cosa y la mujer por la lógica te enfocas en cinco pero requieres yo no me imagino un equipo que sea por ejemplo de puros hombres o de puras mujeres no lo puedo concebir el equipo es un equipo que tiene que ser primero ojalá mixto y todos trabajando en conjunto yo creo que es una es por la complementaridad para mí eso es que viene también de la palabra cooperación o sea es cooperación y complementaridad sin embargo tenemos que romper con esta cultura machista incluso inculcada en los libros si ustedes ven siempre la niñita en el libro sale con un bebé y cocinando entonces ¿por qué no hay un libro donde el chico sale con el bebé y cocinando? y eso es importante entender que nosotros tenemos un Perú profundo en el cual todavía eso está muy incluido y la cultura machista sigue existiendo en las capitales de región no se ve en Lima se ve menos pero tenemos que entender que más del 20% de nuestra población vive en extrema pobreza y vive alejada de las capitales de región por lo tanto ¿cómo hacemos que esto que está muy bonito y lo hablamos acá llegue realmente donde tiene que llegar respetando las tradiciones culturales de esos pueblos entonces para mí también puede ser como duro lo que estoy diciendo pero creo que es algo importante quizás de entender en su momento y yo creo que yo sé que no es un foco del DER eso pero creo que también es algo que se debería hablar porque y bueno disculpa que me aleje un poco el tema pero hubo uno solo de los DER que dijo que tenía nodos regionales y dentro de su propia región entonces la pregunta es ¿cuántos más realmente están viendo más allá de la capital de provincia y están trabajando con todos estos lugares alejados? esa es una chiquita pero vuelvo a la complementariedad para mí es importantísimo gracias coincido justamente con Gaby creo que ahí pensamos la misma palabra complementariedad tal cual justamente las diferencias también se encuentra el poder generar mucho más impacto creo que eso es muy importante cuando hablamos de generar proyectos o actividades también debemos mirar mucho la parte estadística se ha comprobado que los equipos que tienen en sus miembros a mujeres justamente tienen más rentabilidad que aquellos que solamente tienen un solo género luego también está la percepción el cómo podemos nosotros desde justamente estas cualidades individuales poder complementarnos para poder lograr un mayor impacto está también cómo ha sido la participación de la mujer justamente a lo largo de la historia o sea solo nos bastaría pensar en el 8M el motivo por el cual conmemoramos el 8M o sea cuánto esfuerzo cuánta lucha han tenido nuestras mujeres del pasado para poder tener derechos que los tenemos ahora y que justamente nos falta aún muchos más años para poder seguir logrando más presencia más participación pero vuelvo a lo mismo no como algo que simplemente lo querramos hacer por moda sino más bien porque justamente estamos viendo mira qué bonito es poder ver justamente también hombres y mujeres coexistiendo justamente y colaborando en proyectos como DER de diferentes regiones con diferentes proyectos programas en esa diversidad con ese sentido de diversidad es justamente con la cual nosotros podemos trabajar para generar más dinamización del ecosistema un ecosistema que pueda ayudarnos a generar empleos a generar puestos de trabajo con más mujeres en puestos de liderazgo o en equipos directivos así que creo que bastaría con mirar nuestra historia nuestras estadísticas y esta percepción que podamos tener yo sí les puedo decir bonito es trabajar mixto bonito somos complementos trabajar en un espacio cuando están varones mujeres lo hacemos más dinámico pese pese a que históricamente pues probablemente más de uno hemos tenido experiencias que no han sido agradables en el campo laboral pero al margen de eso yo creo que nos complementamos nos complementamos porque las mujeres pues somos de pronto hay un puntito de creatividad por ahí los varones su lógica que nos ayuda mucho las mujeres a veces como que queremos acelerar porque somos muy emocionales en cambio los varones nos ponen un poquito el alto y esas cositas como que nos ayudan nos ayudan que podamos ir aterrizando en cosas interesantes como somos muy emocionales a veces pues decimos oh no me está tratando mal pero no hay que respetar hay que respetar que su lógica de los varones es lo que complementa a nuestras emociones entonces yo considero que una mesa de trabajo mixta siempre nos va a hacer cada vez más ricos ricos en emociones ricos en sentimientos ricos en decisiones y sobre todo ricos en iniciativas que podamos nosotros generar mayor desarrollo para nuestra región o para nuestro país excelente no sé si me ayudan tenemos tiempo para preguntas del público si hubiese ¿qué? ah cinco minutos siete perdón perdón estás muy lejos ¿alguno le gustaría hacer alguna consulta? sí veo ahí una mano para felicitarlas y también la claridad ¿no? de del enfoque del tema que nos convoca hoy día y bueno todas las que estamos acá presentes nos sentimos obviamente parte de esa mixtura de 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 aliados de profesionales que nos hemos dado cita alrededor de este gran encuentro interregional ecosistemas y no va suyo entonces no podría ser que vengan puros hombres obviamente entonces así está ahora esa mixtura aquí presente y sobre ello quería sobre el tema puntual que este han abordado en una oportunidad leí un artículo en la que decía un punto que la pobreza tenía rostro de mujer punto uno el segundo punto decía que este círculo vicioso de la pobreza justamente tenía ese rostro de la mujer y que los temas de machismo vienen de generación en generación y hay una gran responsabilidad y no para que de repente el nuestro un tema de género diga no ves entonces es responsable de la mujer sino que ahí tiene que ver obviamente un tema también de políticas de decisiones gubernamentales etcétera entonces si si la pobreza tiene rostro de mujer y y que las más pobres entre la población más pobre la mujer es la más pobre entonces si eso no lo miramos y lo abordamos entonces cuando vamos a salir de esta pobreza frente a estos tres puntos cuál es la posición que se toman desde sus organizaciones nosotros ahora como comentaba o sea el emprendimiento por subsistencia es esta pobreza de estas mujeres que en realidad se ven necesitadas de iniciar un emprendimiento porque no tienen que darle de comer a sus hijos y efectivamente nosotros somos los llamados a generar programas que no son tan caros no son programas masivos en economía en dinero pero sí entregarles las herramientas por ejemplo para estructurar coser en casa hacer ¿cómo se llama esto? hacer comida y de alguna manera darle las herramientas a estas personas para que vayan lentamente creciendo y no son programas tan caros y son programas que además son replicables lo han hecho en otros países nosotros desde nuestra organización estamos proponiendo ahora el barrio emprendedor que la idea es trabajar con la RSE la responsabilidad social y empresarial de los corporativos no para trabajar en grandes cosas sino en pequeñas manzanas y poder llevarles talleres de emprendimiento y luego el corporativo que les dé algún fondeo a los mejores para poder iniciar sus propios emprendimientos en su casa sin embargo eso debe ir aunado a una política pública vinculada también a cortar algunos ciclos que están vinculados con eso como por ejemplo el embarazo adolescente que en este país es bastante alto si no tenemos el caso de Mila que yo creo que todos lo hemos escuchado y que es una cosa terrible pero esa es la discriminación no positiva de la mujer y como toda esta cultura machista que existe se ve es un caso claro de como la cultura está presente aunque no aunque digamos que no y sobre todo en regiones entonces nuestra universidad está haciendo eso estamos trabajando en el desarrollo de ese tipo se llama escuela innovadora para escuelas también cercanas a las operaciones de las empresas o el barrio emprendedor pensando en en las en las comunidades vinculadas y pobres que están alrededor de las de las acciones extractivas de diferentes corporativas sí desde el HAPUDEP de la universidad de Piura que es el centro de innovación y emprendimiento bueno tenemos justamente este programa WISE que bueno ahí trabajamos mucho el tema de capacitaciones mentorías y todo en el marco de justamente el tema de que puedan concretar un emprendimiento porque hay muchísimas ideas o sea todas las las chicas que llegan al programa tienen muchas ideas lamentablemente en el caso de Perú bueno tenemos un alto porcentaje también de emprendimientos en una etapa de desarrollo temprano o sea cuesta mucho el poder despegar un emprendimiento entonces ahí tiene que ver mucho también el tema del tiempo con el que gozan muchas mujeres el tema también de las herramientas y ahí entramos nosotros por ejemplo un caso un programa de mentorías que realizamos con enfoque a nivel nacional tenemos mujeres del norte a sur de todo el Perú y les asignamos un mentor que qué mejor que lo haga un experto un especialista que la acompañe que genere el vínculo con esta emprendedora y su equipo porque buscamos mujeres líderes o colíderes pero el resto del equipo también se ve beneficiado con las mentorías entonces este mentor la acompaña en un proceso de tres a cuatro meses para poder ayudar a llevar al siguiente nivel al emprendimiento muchos de ellos pueden avanzar también depende del desempeño de la mujer y del tiempo obviamente pero también hay muchos que claro pueden avanzar pero luego se van quedando en el tiempo entonces además también tenemos una red de mentores especialistas que puedes o sea es una gama muy una apertura muy amplia de las cuales ellas pueden acceder pueden acceder a mentores de marketing legal finanzas de los temas que se puedan imaginar cuando uno habla de emprendimiento entonces tienen todo ese acompañamiento personalizado porque atiende específicamente su emprendimiento su idea de negocio y es mucho más fácil ayudarle de uno a uno que quizás de una forma más grupal que es simplemente para poder adoptar conocimiento entonces ya un programa de mentoría es algo mucho más especializado desde esa parte nosotros abordamos un poco esta búsqueda de poder tener esa independencia económica para más mujeres para nosotros como proyecto DER se convierte ese artículo se convierte en un desafío quizás en un desafío mayor porque San Martín estamos emergiendo el tema de la cultura innovación y emprendimiento sin embargo también uno de los emprendimientos que más prevalece en nuestra región son los emprendimientos de subsistencia o tradicional y probablemente hacia eso está conducido el artículo pero el desafío es que en nuestra región nosotros tenemos que tenemos que escalar tenemos que trabajar hacia la búsqueda y a la promoción de emprendimientos dinámicos y para eso ya la universidad de la universidad de San Martín a través de la incubadora ya viene trabajando en ese espacio en fortalecer algunos emprendimientos e ir formando ese equipo de emprendedores que nosotros tenemos ellos tienen una red de mentores que ya se está movilizando aquí en la región San Martín aparte de ello también hay otros actores que vienen trabajando si bien es cierto tenemos una incubadora que está activa y que tiene el soporte pero también están creciendo y están emergiendo al menos otras dos que están ya en formación y eso para nosotros se convierte en instrumentos que poco a poco tenemos que ir reduciendo esa brecha del artículo donde denigran de alguna manera el enfoque del emprendimiento de la mujer es una manera de que la mujer logre superar algunas necesidades pero nosotros tenemos que llevarlo a otras escalas a la escala de que sea mucho más dinámico y para eso nosotros en nuestro programa como DER tenemos el tema de fortalecimiento de capacidades a través de este proceso de gestión de la innovación y formulación de proyectos para ir nuevamente gestionando más iniciativas para fortalecer a estos emprendimientos que están emergiendo gracias tenemos espacio para una pregunta más sí adelante por favor quiero refutarle una pequeña una pequeña cosita yo creo que si es cierto que el rostro de la pobreza es una mujer y que habría que enseñarle a coser para que también pueda hacer algo en su casa que lo entiendo estoy perfectamente de acuerdo pero yo creo que acá antes de ustedes tiene que intervenir el Estado o sea si la mujer no tiene un espacio para poder dejar su cría pequeña muchas son icos no queridos además que los cuiden y que ella pueda tener cuatro horas libre para terminar quizás de estudiar aprender algo más o sea no van a poder creo yo meterlas en algo porque le falta le falta constantemente la preparación entonces tiene que haber la clase media alta tiene los cartines lo pagan para meter los niños evidentemente las mujeres pobres la tienen que cargar y es una limitación entonces creo que primero tiene que estar el Estado favoreciendo este espacio donde se eduquen ya los niños y al mismo tiempo también las madres se pueden educar y pueden aprender algo que quizás va más allá del clásico rol de la mujer digamos o sea mañana estar sentada en lugar de ustedes porque si no han tenido de niñas esta posibilidad lo dudo que vayan poder estar ahí ¿no? nada más pero estoy de acuerdo contigo ¿le puedo responder? claro la verdad es que no quise meterme con el tema de las políticas públicas porque en realidad muy de acuerdo contigo también por ejemplo necesitamos una política educacional desde primaria y que se hable de temas de género y que se hable de temas de educación sexual para no tener el índice tan alto de embarazos adolescentes que muchas veces no se dan porque no hay una educación sexual o sea y no se quiere hablar de eso entonces no quise decir políticas públicas porque podemos tener problemas pero concuerdo contigo que absolutamente sí y de hecho definitivamente es necesario generar condiciones mínimas que habiliten muchos otros programas no no podemos sembrar en tierra que no es fértil y creo que también lo que nos llevamos es estamos ante desafíos complejos ante desafíos que son multiactor también donde hay actores que tienen roles que tienen que desplegarse antes también y justamente creo que estos espacios nos permiten no solo visibilizar lo que hace falta sino también visibilizar lo difícil que es lo importante que es además trabajar juntos sabiendo que tenemos esa meta en común y como espacios como el Innovasuyu como el DER donde se promueve la innovación donde se promueve el emprendimiento donde tenemos tantos actores acá que ya están en su día a día trabajando por hacer cambios de problemáticas que son complicadas pero acá están trabajando para lograrlo y viendo la innovación como un motor como un camino como algo importante para generar justamente estas nuevas soluciones pero también entendiendo los problemas a los que nos enfrentamos porque si no de dónde partimos es sumamente relevante me llevo del panel no solo todas las experiencias que hemos compartido sino también este desafío común que tenemos ahora muchísimo más claro y esperamos que podamos seguir conversando sobre esto y que tengamos más espacios para poder involucrarnos generar soluciones generar prioridades también y estoy segura que mucho de eso lo vamos a ver en los siguientes espacios que tenemos en la tarde así que les quiero dar les quiero pedir un fuerte aplauso para todas nuestras panelistas y muchas gracias